¿Qué onda muchachas? Soy nuevamente Wolf y estamos con el canche de nuevo realizando este episodio número 11. Creo que hemos agarrado un ritmo muy importante en esta cuarentena que todavía se sigue acá en Guatemala y creo que muchos países que nos escuchan también siguen cuarentenados, entonces creo que ha sido la oportunidad perfecta para que puedan escuchar todos nuestros episodios sin perderse alguno. ¿Cómo estás Canche? Bien, bien Wolf, aquí gozando la cuarentena. Bueno, no, ya desesperado, pero como vos decís realmente nos daba la oportunidad de escribir bastante material, de regresar a grabar y cabal con Wolf. Estábamos viendo hace un ratito las estadísticas del podcast, está subiendo bastante. Les agradecemos mucho a todos de cualquier país que nos escriban. Si nos escriben de otro lado, de Latinoamérica, por favor escríbanos en Instagram de qué país nos escuchen y si les gusta el podcast o no. Claro, y si hay algún tema que esté interesante que podamos contar su historia, también pues nos pueden escribir que vamos a tener un espacio donde ustedes puedan contar esa historia. Entonces vamos a entrar de lleno al episodio que tenemos para el día de hoy, Canche. Démosle, démosle, contame. El asesino con el fetiche de zapatos de mujer. ¿Qué se te viene a vos a la mente con ese título? Pues lo describís muy bien, como para que me pueda equivocar, yo creo que realmente va a ser, las mató por sus zapatos y de ahí se masturbaba con sus zapatos o algo así literal, o sea, no creo que haya fallo. Bueno, o se los quería poner o algo, ¿no? Bueno, sí, también se los puso de plano, se los puso y se masturbó mientras se los ponía o qué sé yo. Pues vamos a contarles esta historia. Es sobre el personaje que dio de mucho que hablar en Estados Unidos. Él es Jerry Brudos. Y vamos a conocer un poco de su historia. Él nació en 1939 en un pueblo de Dakota del Sur, Estados Unidos. Fue un asesino en serie en los años de 1968 y 1969. Brudos secuestró y estranguló a cuatro mujeres en Oregon, Estados Unidos. Vamos a conocer un poco de la vida de Jerry y qué fue lo que lo motivó a él o lo impulsó a cometer todos estos actos, principalmente con estas mujeres. El fetichismo de Jerry se manifestó por primera vez cuando tenía cinco años de edad y encontró en un basurero un par de zapatos de mujer. Se los llevó a su casa y se los probó. Su madre, al ver esta situación, se enojó y le dijo, in situ, devuelve esos zapatos inmediatamente de donde los encontraste. Pero el pequeño Jerry los escondió para ponérselos a escondidas. Cuando su madre lo descubrió nuevamente, se llevó una gran regañada y una gran golpiza que le dio su madre. Y los zapatos terminaron destruidos totalmente. ¿Te imaginas ese acto? O sea, a sus cinco años. Un pobre niño de closet que también quiere vivir feliz, quiere ponerse los zapatos que quiere y la mamá, sin saberlo, realmente lo está convirtiendo en un asesino serial. Totalmente. Y si nos damos cuenta y pues en el desarrollo de esta historia, muchas veces con todos estos asesinos en serie hemos visto como algunos patrones que se siguen repitiendo desde la crianza, desde su infancia, ¿verdad? Y que marcan esa pauta para convertirse. Por supuesto de que no todos, pues o sea, que tengan este tipo de crianza vayan a resultar siendo pues como muchos memes que aparecen ahí y te dicen, bueno, no tienes amigos, sos solitario, te pegan y no tienes vida social y vas a ser un potencial asesino. En serio, ¿verdad? Tiroteo masivo en tu escuela o algo así, no todos son realmente así, pues son casos especiales, pero siempre se ven patrones psicológicos. Exacto. Siempre se maneja como un 70% siempre pega con los mismos patrones. Pero vamos a seguir con la historia de Jerry. Jerry en la escuela primaria quedó fascinado con los zapatos de tacón alto que su profesora guardaba siempre en un cajón para tenerlos de repuesto. Es lo típico que pasa en la mayoría de países de Latinoamérica que siempre las mujeres llevan como sus zapatos de reserva o cuando ya se cansaron de usar los tacones siempre llevan y decimos acá en Guatemala sus chinitas, ¿verdad? Creo yo que, pero yo no creo que eso sea latinoamericano, eso es a nivel mundial, pienso yo todas las mujeres. En las fiestas o en las parrandas ya llevan así como que su jean a sus zapatos más cómodos para podérselos cambiar y me imagino que esta maestra también estar todo el día con los tacones se cansaba y tenía sus zapatos de repuesto. Pero lo importante acá es que Jerry ya se había dado cuenta dónde los guardaba y un día la maestra descuidó esa caja de los zapatos y en ese momento Jerry se los robó y los escondió en el patio del colegio, pero lo descubrieron y se los devolvieron a la maestra. Más tarde confesó sobre este suceso y la maestra le preguntó que por qué lo había hecho y el pequeño Jerry no supo contestar, únicamente salió corriendo del salón de clase. La peculiar fantasía de Jerry se manifestó por primera vez cuando tenía 16 años, solía masturbarse con ropa y zapatos de mujer. Y pega un poco a lo que vos ibas mencionando, a esa edad robó la ropa íntima de una vecina y después le dijo a esta que trabajaba para la policía como agente secreto y que le podía ayudar a recuperar toda esa ropa que le habían sustraído. Con este pretexto. ¿A qué edad? A los 16 años. Pucha, ¿a qué señora le va a creer a un niño de 16 años? Tal vez se veía ya grande él. Cabal. Sí, porque o sea, a esa edad todavía están ahí. ¿Estás qué? Como en básicos todavía. Sí, no te has graduado al colegio, pues. Que el FBI te esté reclutando, ¿va? A esa edad. O algo que también pues la señora ya había así como ese morbo y pues el otro con ese pretexto pues Jerry de una u otra forma pues la trajo hasta su vivienda. Una noche que su familia no se encontraba, de pronto se retiró de la habitación por unas bebidas y de repente un sujeto con una máscara apareció en el dormitorio y amenazó con un cuchillo a la vecina. El desconocido la obligó a desvestirse y luego se dedicó a sacarle unas fotografías. El desconocido en ese momento de haber logrado este objetivo desapareció y casualidad que al desaparecer este personaje con esta máscara aparece Jerry. Entró corriendo a la habitación y justificó diciendo que un tipo lo había encerrado en otra habitación de la casa. La chica sabía que él estaba mintiendo, pero no podía hacer nada más que callarse y procurar salir de ahí porque estaba muy asustado, ¿verdad? Entonces, de una u otra forma, lo que te mencionaba podría ser de que el morbo de ella no especifican la edad que tenía, ¿verdad? Me imagino que debe ser también pues. ¿Y en qué año fue esto? Esto fue cuando él tenía 16 años. Estamos hablando de él nació en 1939. Ponele como 1950 por ahí. No tengo el dato exacto. Era en esa época, entonces, de una u otra forma, también como la inocencia, pues estaban como en su época de pubertad, ¿verdad? Un año más tarde, Jerry invitó a una muchacha, a sus 17 años, a dar un paseo en su automóvil. En una de las autopistas desoladas discutieron y le ordenó salir del vehículo. La golpeó y le ordenó desvestirse. Una pareja que pasaba por el lugar escuchó los gritos de la chica, que me imagino que pedía auxilio desesperadamente, si ya este la estaba obligando, pues, a hacer algo que ella no quería. Se acercó y sorprendieron a Jerry con esta muchacha totalmente desnuda. Este no dijo nada, avisaron a la policía y quiso hacerse pasar como que otra persona estaba abusando de la chica y que había escapado del lugar. Pero los agentes no le creyeron y lo condujeron a la comisaría. En esa oportunidad, por esto de historial que ya tenía Jerry, tuvo diferentes exámenes con los psiquiatras. Los policías lo mandaron a hacer varios exámenes y llegaron a la conclusión que no padecía de ninguna enfermedad mental, ni tenía tendencias a ser muy violento. Sin embargo, a pesar de la golpiza que le había dado a la chava, o sea, la había golpeado, la tenía desnuda, pues, y que los psiquiatras dijeran que no tenía como tendencias violentas, entonces se contradecían, ¿verdad? Lo que decía el reporte. Sí. Y cada vez con estos sucesos incrementaban los fetiches de este Jerry. Ya que en su casa, luego de tomar estas acciones con este incidente, los policías frecuentaron su residencia y fueron a hacer una inspección. En la casa encontraron una caja bastante grande, llena de ropa interior y zapatos de mujer. A raíz de esto, pues, fue enviado al Hospital Estatal de Oregon para una observación médica. Lo tuvieron en observación nueve meses y posteriormente le dieron el alto. O sea, estuvo en esos nueve meses porque dijeron, sí, este no tiene, no anda normal, o sea. Definitivamente sí es violento, sí es raro, tiene alguna situación en la que sí hay que ayudarlo, por lo menos con algo. Que realmente, después de la paliza que le dio a la chava, en vez de a un hospital, lo que tenía que ir era a la cárcel, realmente, ¿no? Pero estamos hablando de una época en la que eso no era tanto el tema, ¿va? La situación era más cuidar al... Y que él tenía 17 años, ¿va? Sí, también era menor de edad. En ese momento, después de pasar esa situación de la observación que tuvo en este hospital, le tocó cumplir servicio militar. Pero quedó fuera de todo este servicio a causa de extrañas alucinaciones que él mencionaba que padecía. Y quedó fuera de ese servicio, ya que él mencionaba que con frecuencia le daban esas alucinaciones. Luego de esto, estuvo casado por cuatro años con su esposa y estuvo esperando a su segundo hijo en esos cuatro años de matrimonio. Pero algo muy curioso, que en el momento de que la esposa se encontraba en estado de gestación de su segundo hijo, en una de las visitas del hospital donde la esposa ya estaba a punto de dar a luz, pues observó a una chica en el hospital, pues muy llamativa, la describen como una muchacha muy joven y con unos atractivos zapatos de tacón. Este Jerry, desesperado con este su fetiche, persiguió a la chica desde que salió al hospital hasta lograrla ubicar en la casa. Al entrar a la casa de esta chica, pues se observó que venía siendo perseguida por Jerry y él en ese momento aprovechó para golpearla y la violó. Posteriormente se retiró de la casa llevándose los zapatos y la ropa interior que llevaba puesta la joven. O sea, le peló dejar a la esposa en el hospital a punto de tener su segunda hija, pero le llamó la atención esos tacones atractivos. No sé si llevaba friandina o de cuero. Lo que me extraña es que cómo consiguió a una esposa con ese carácter y cómo llegó a tener dos hijos con esa señora, con ese carácter. O sea, en algún momento tuvo que haber explotado contra esa esposa, ¿ves? Contra su esposa. O sea, qué raro. Claro, y de una u otra forma, o sea, también la señora creo que se tuvo que haber dado cuenta o la esposa de algunas situaciones raras, ¿va? Sí, así como entras al clóset, ves una gaveta llena de ropa interior que no es tuya y le decís, ¿qué está pasando aquí? ¿Tú sigues traéndolas y sigamos jugando en las noches o cómo? Sí, sí, cabal. Describen de que el matrimonio solo duró cuatro años, ¿verdad? Y se separaron. Imagino que pues ella ya se dio cuenta de muchas de estas situaciones y pues prefirió dejarlo. Pero esto no fue nada. Porque cada vez se iban incrementando todas estas acciones que él iba cometiendo. Y uno de los asesinatos que más resaltan en estas cuatro chicas que se le pudieron comprobar fue el asesinato cometido el día 26 de enero de 1968, donde la víctima fue Linda Slauson. Ese día caía la tarde y una muchacha delgada y bonita con unos preciosos zapatos de tacón alto, que o sea, era típico que llamaba la atención de Jerry, se dirigió a Jerry, quien se encontraba en el patio de su casa, para preguntarle si estaba interesado en comprar una enciclopedia. Jerry le invitó a entrar a su garage. La chica se sentó en una de las sillas y empezó a explicarle todo lo referente a la enciclopedia. En ese momento pues no había internet y eran las famosas enciclopedias que nos vendían, de estar viendo en el diccionario y todo. Ya luego pues tuvimos ya la época, la enciclopedia poderla tener en las computadoras. En ese momento, cuando estaban abordando los temas y explicándole todos los beneficios de las enciclopedias, él de repente se puso detrás de ella y la golpeó con un palo de madera, dejándola totalmente inconsciente. Después la estranguló y la siguiente hora, después de este suceso, se la pasó vistiendo y desvistiendo el cuerpo sin vida de la muchacha. Como si estuviera jugando con una muñeca gigante, va así como que, ay, a ver qué ropa interior, saco mi cajón y ahorita le voy a poner color rojo. Y estos tacones, creo que no le van, le voy a poner los de la otra. Vaya que no tenía tendencias violentas. Cabal, según los diagnósticos, aquella misma noche, metió el cadáver en su vehículo y se dirigió hasta el río más cercano, tirando desde un puente el cadáver de esta chica. Pero acá no termina todo, porque lo escalofriante del caso viene en estos momentos, ya que Jerry guardó una parte de la víctima en el garage. Para sorpresa de todos, fue el pie izquierdo de esa víctima, el cual utilizó como molde para probar los demás zapatos de sus víctimas. ¡Ala, gran! Se quedó con el pie nada más. Se quedó solamente con el pie. Y en los demás asesinatos que cometió después de esta chica, relatan en algunos reportes y en las entrevistas que le realizaron, o sea, literalmente, él les probaba el zapato a ese pie que mantenía congelado en su garaje. Entonces, si te das cuenta, pues, o sea, un trabe total. Y finalmente, pues, este Jerry fue arrestado posteriormente de su arresto. Su casa fue allá nada y localizaron una colección de zapatos y ropa de mujer. Sobre una repisa del cuarto encontraron, y aquí viene algo también que da escalofríos, encontraron un seno de mujer, el cual era real y había sido amputado de una de sus víctimas. Estaba conservado dentro de un molde de plástico transparente. Y según todos los reportes que estuve investigando y las entrevistas, dicen que ese frasco lo utilizaba como para sostener papeles, para que no se le volaran a una soja. De cual uso regular, así en la casa de decoración, en la sala, para que le diera un poco de color a la sala. Cabal, que le era otro toque totalmente distinto a la sala. Además, en el sótano hallaron una caja de herramientas donde guardaban todas las fotografías de las mujeres. Algunas colgadas del techo donde las estrangulaba. Ya que, pues, ustedes pueden investigar un poquito más y les voy a mencionar más adelante también que hay una parte de esta historia real de Jerry que la cuentan ya en una serie de Netflix. Aparece de cómo él estrangulaba a cada una de sus víctimas, que las colgaba en el techo de su garage y allí empezaba a vestirlas, a cambiarle zapatos. Y en una de las últimas víctimas que la policía no encontraba cómo porque le aparecieron dos agujeros en la parte de las costillas y no entendían por qué. Sin embargo, en las últimas entrevistas que le realizan cuando él permanece en la cárcel, él mencionó que le puso cables de alta tensión, cables de electricidad, que él pretendía que la víctima le estuviera bailando, pero al final por el alto voltaje el cuerpo se quemó totalmente, sufrió quemaduras y ya no le bailó. Pero eso era lo que él pretendía y hasta ahí se entendió la policía qué era lo que había sucedido porque no le daban explicación a esos dos agujeros que le habían aparecido al cadáver. Pero aparte de eso, dentro de esta caja encontraron todas esas fotografías y siguieron encontrando más ropa interior. Hasta la fecha solo le comprobaron cuatro asesinatos. Sin embargo, por toda la ropa que localizaron se presume de que fueron más víctimas o víctimas que solo fueron violadas pero nunca denunciaron. Entonces, posiblemente hayan más víctimas en este caso. Durante el juicio se declaró inocente, que es típico, alegando enfermedad mental. No estaba mentalmente discapacitado en una entrevista con un psicólogo mantuvo que todo venía dado por una infancia dura. Era lo que mencionamos al inicio que son los patrones, una infancia sin amor y agobiado por una madre que no lo quería. Él tuvo un hermano mayor y lo que investigué era que la madre quería tener como la parejita, ¿verdad? El varón que ya lo tenía y con Jerry quería la quería la mujercita pero no y desde ahí pues se traía como ese odio o que la mamá le manifestaba que no lo quería y también hay un reporte muy importante que me llamó la atención de que muchas veces la mamá hasta lo vistió de mujer asumiendo de que pues era lo que ella quería la hija la hija que tanto esperaba ¿verdad? Entonces en esa entrevista pues él mencionó que pues a raíz de todas estas circunstancias pues él siempre supo que no lo quería y en ese momento fue declarado culpable de tres homicidios ya que el cuerpo de la cuarta víctima nunca apareció los otros cuerpos siempre los encontraron pues en por lo regular en un río cercano a donde vivía Jerry fue condenado a tres cadenas perpetuas por secuestro y asesinato y en la cárcel Jerry era muy activo se hizo experto en informática y hasta llegó al punto de estar apoyando a todas las actividades de informática de la cárcel que es típico del que se reforma el que cambió que lo vimos en el episodio también de las constitutas que después escribió varios libros y fue considerado un preso modelo aunque nunca se arrepintió de sus crímenes y solía coleccionar catálogos de zapatos de mujer aún tras las rejas Jerry llegó a llegó a ser el preso que ha pasado la mayor cantidad de años tras las rejas en el estado de Oregon casi 37 años por esto solicitó en varias ocasiones la libertad condicional y una reducción de pena alegando que ya no representaba una amenaza para la sociedad y lo pudimos ver en el caso de las prostitutas si se la dieron y volvió a hacer todos esos asesinatos cabal mientras acá pues no se la concedieron y por último Jerry falleció aparentemente de causa natural el 28 de marzo del 2006 a la edad de 67 años hasta su último aliento continuó la colección de catálogos de zapatos de tacón de mujer o sea desde ese momento en que falleció fueron a su celda y pues todo el procedimiento del levantamiento del cadáver por las autoridades y encontraron todos los catálogos de zapatos de mujer o sea él seguía siempre con su fetito y como les mencioné en esta historia pues Netflix estrenó en el 2017 una serie que está ambientada a los años de 1979 casi época en que sucedieron todos estos asesinatos por Jerry y se centra en dos agentes del FBI quienes entrevistan asesinos seriales en prisión para intentar resolver casos en curso y dentro de estos asesinatos entrevistan a Jerry donde él menciona con detalle cada uno de los asesinatos que les mencioné en esta historia la serie la pueden encontrar como Mindhunter en Netflix y ahí pues ustedes van a ver más detalles Ajá ahí aparece un segmento donde mencionan todos los asesinatos de él Sí para quienes les guste incluso el tema que estamos hablando en el podcast esa es una muy buena serie yo la comencé a ver no la he terminado pero la comencé a ver es una muy buena serie sobre el tema es sobre un policía del FBI pero realmente investigan a fondo cada uno de los factores psicológicos de los asesinos seriales con qué las armas favoritas van a fondo en el perfil psicológico de cada uno es muy buena muy interesante Mindhunter Así es entonces también la pueden ver y ustedes se van a dar cuenta que hay más detalles en las otras víctimas también importantes pero esos son los que más acapararon la tensión o sea tener el pie ahí congelado y aparte tener el seno también Sí qué loco qué loco y realmente yo pensé que iba a ser un homosexual reprimido pero al final no resultó ser una persona heterosexual y que al final su deseo sexual lo combinó con un odio tal vez o decepción hacia su madre y el odio que la madre le reflejaba porque no era lo que ella quería realmente al final ella quería una hija y tuvo un hijo y fue difícil para él aceptar eso lo interesante es lo de los tacones ¿por qué tacones? tal vez no sé se me ocurre que tal vez la mamá usaba muchos tacones y cada vez que escuchaba su mamá venir sabía que lo iba a regañar que le iba a pegar y por eso quedó grabado el sonido de los tacones en él y él quería tal vez tener el control sobre esta situación diciendo ok no me van a dar miedo los tacones ahora quiero tacones o qué sé verdad no soy psicólogo así que no sabría decir pero no sé es mi teoría es mi teoría si en varios reportes pues en unos mencionan solo que los tacones de los cinco años donde la mamá lo descubrió pues solo los destruyeron en otros reportes si mencionan que la mamá delante de él los quemó entonces él o sea me imagino que fue si era como un fruto prohibido exactamente entonces voy a hacer de una u otra forma como vos decís un tema psicológico que él haya influenciado para poder accionar verdad entonces espero les haya gustado creo que hay muchos temas muy importantes de una u otra forma pues tienen como similares patrones de todos estos asesinos en serie y este que acaparó mucho la atención en Estados Unidos por ese fetiche de los zapatos sí re bien re bien buenísimo entonces pasamos a la historia de a las anécdotas que nos mandaron para este episodio vamos a escucharlas ¿te parece? me escuchémoslas tan interesantes así que siempre estén atentos a Escalofríos Podcast me pasó que estaba en la casa yo solo me había tomado unos tragos con unos amigos la noche anterior pero nada más que eso solo un trago nada más que un trago y recuerdo que bueno mi familia estaba en la playa yo estaba solo y eran en la mañana siguiente me desperté abrí los ojos y en mi cuarto vi a una a una chica ¿no? yo no había tenido chicas en en mi casa había estado con unos amigos hombres nada más y la vi sentada en medio cuarto una chica guapa linda ¿no? y me estaba viendo pero esa cara esa sonrisa pareció como como si fuera una amiga mía de toda mi vida y yo no sé por qué y yo conversé con esta chica conversé con esta chica y bueno pues conversamos sobre la vida sobre muchas cosas y entre cosa y cosa de ponernos al día entre comillas me dijo nos vamos a encontrar bueno me dijo chao yo dije bueno a mi amiga siempre yo la sentía como si fuera una amiga mía siempre y bueno bajé a la cocina a prepararme algo para desayunar y yo te digo eran las 10 o sea no era más de eso eran las 10 de la mañana y te aseguro despierto al 100% yo estaba despierto tanto así que yo bajé bajé a cocinar me senté a desayunar y recordé que en mi casa no había nadie y solo estaba yo solo me di cuenta que yo no conocía a esa chica no entendía quién era me quedé en silencio un rato viendo al plato se me pusieron los pelos de punta completamente yo había tenido una conversación de media hora fácil con una persona que yo no sé quién era y a la cual yo nunca vi irse de mi casa no la vi salir nunca simplemente salió por la puerta de mi cuarto y nada más yo no escuché ninguna puerta de la casa entonces estuve conversando media hora con un fantasma bueno llegamos al final del episodio de hoy muchas gracias a todos los que lo terminaron de escuchar sin ustedes no seríamos nada recuerden que pueden vernos por youtube también ya que ahí subimos el video del podcast y nos pueden encontrar en instagram como escalofríospodcast ahí subimos las fotos de cada uno de los casos y las evidencias también pueden encontrar el instagram de wolf y el mío sin nada más que agregar los espero a la próxima chao y y y y y y